Bienvenida a tu siguiente clase de maquillaje. El día de hoy vamos a hablar sobre las bases y las diferentes herramientas para aplicarlas. Existen diferentes herramientas con las que podemos aplicar una base de maquillaje y cada una de ellas funciona de manera diferente, por lo tanto es fundamental saber cada una de ellas para aplicarlas adecuadamente y sacar el mayor provecho de nuestro cosmético. Saber qué herramienta debo de utilizar para aplicar mi base es el eterno dilema y obviamente tú vas a elegir tu forma favorita, la que más se adapte a tu estilo, pero sin embargo conocerlas todas es de vital importancia para poder tomar esta decisión. Aquí vamos a contemplar todas las opciones. La brocha plana es aquella que contiene una cabeza completamente plana, como puedes ver tiene pelos parejos y normalmente contiene una grapa en el mango que se encuentra aquí que indica que no es una brocha redonda. Debe de ser de pelo sintético para que se aplique el producto de manera pareja y no me lo absorba. Los pros de esta brocha es que es fácil, se aplica el producto uniformemente, no se desperdicia mucho producto porque al ser sintética puedo realmente dejar una buena cantidad y los contras que a mí personalmente no me encantan es que pueden llegar a dejar unas líneas porque son pelos al final que se van endureciendo cuando aplicó la brocha líquida, entonces van dejando unas líneas que después tenemos que difuminar con los dedos o con una esponja, entonces al final es como un tiempo perdido. Cuando aplico mi base con una brocha plana es importante hacer movimientos de manera ascendente y continuos. No voy a hacer esto, sino voy a hacer esto. Ir jalando el producto como vaya siendo necesario y si se requiere puedo ir dando pequeños toques para esparcir mi producto un poco más lento. La esponja que utilizan los maquillistas normalmente es una esponja de látex, es una forma higiénica de aplicar la base ya que son desechables y podemos utilizar una diferente para cada aplicación, puede ser triangular o redonda, hay diferentes y tal vez es la que requiere más tiempo de aplicación, más tiempo de uso para que podamos conseguir un buen acabado. Para usarla es recomendable humedecerla para que se pueda aplicar de una manera más fluida. A mí me gusta sumergir la esponja de látex debajo del grifo de agua o también puede ser en un contenedor y va a aumentar su tamaño. Ve como aprieto y suelto, aprieto y suelto. Las esponjas nunca deben de utilizarse secas, siempre deben de utilizarse mojadas. Esta es la esponja que yo acabo de humectar y de este lado tengo la esponja antes de humectarla. Como puedes ver si cambia su tamaño radicalmente y esto es una forma de activarla para que su aplicación sea mucho más fácil. Para utilizar la esponja de látex, la forma correcta es tomar el producto del contenedor, comenzar a aplicar jalando el producto. No movimientos demasiado largos, a mí siempre me gusta ir de a poco. Lo bueno es que podemos utilizar los 360 grados que tiene nuestra esponja. Puedo abarcar de esta manera las zonas grandes y utilizar los piquitos para llegar a áreas más complicadas y complejas. A mí me gusta hacer estos movimientos. Puedo quizás para las áreas del cuello de orejas y de frente comenzar a hacer movimientos más jalados para de nuevo ir difuminando la base hacia los extremos. La brocha redonda es aquella que contiene una cabeza circular con pelos completamente tupidos. Los pelos tienen que ser sintéticos para que la aplicación funcione adecuadamente. La forma correcta de mover nuestra brocha redonda es de la siguiente manera. Tengo que apoyar, soltar, apoyar, soltar, apoyar, soltar. De esta manera yo aseguro que voy haciendo una cobertura completamente pareja. Debo de dar toquecitos. Si yo lo aplico de esta manera, lo que va a suceder es que voy a jalar el producto de una zona para llevarlo a otra zona. Entonces es muy importante que vayamos construyendo una cobertura poco a poco en manera de toquecitos. Para la parte de mi frente, mis orejas y mi cuello, puedo barrer la brocha con estos movimientos para asegurarme de que doy un difuminado. Que mi base se va perdiendo poco a poco para que se incorpore en mi color piel. La Beauty Blender es esta esponja que es en forma de gota o de huevo. Está hecha de poliuretano hidrofílico sin látex. Por lo tanto, es completamente hipoalergénico y nos ayuda a aplicar la base de manera correcta. definitivamente la Beauty Blender es el método más nuevo de todos los que mencionamos anteriormente. Si vamos a utilizar cualquier tipo de esponja, la debemos de activar previamente para que pueda funcionar adecuadamente para el maquillaje. Y bueno, ¿cómo se activa? Voy a tomar un poco de agua y voy a meter mi Beauty Blender. Voy a exprimir, soltar, apretar y soltar. Apretar y soltar. Apretar y soltar. Una vez que ya hice esto varias veces, voy a sacar mi Beauty Blender del agua. Voy a exprimir todo el exceso. No me debe de quedar absolutamente nada de agua. Una vez que la exprimí, a mí me gusta tomar un pañuelo o una toalla, envolverla y apretar varias veces para que absorba todo el exceso de agua. Así comenzó mi Beauty Blender. Y una vez que la metí en agua, duplicó casi su tamaño. Como puedes ver, sí se expande muchísimo y esto es lo que hace que se active. Si yo no activo mi Beauty Blender, es lo mismo que si yo estuviera aplicando cualquier esponja que no sea ni siquiera para maquillaje. Por lo tanto, sí es importante no saltarnos este paso porque para que pueda actuar y pueda aplicarse de forma bonita y uniforme, de nada me sirve si mi esponja no está previamente humedecida y expandida. Recordemos que la Beauty Blender tiene 360 grados. Entonces es bueno aprovechar todos los ángulos que tiene para aplicar en diferentes lugares. Por ejemplo, si voy a abarcar un área grande, a mí me gusta utilizar esta parte de la Beauty Blender. Si yo quiero aplicarlo en áreas que son difíciles de alcanzar, pues me gustaría aplicar con la punta. Si yo quiero difuminar en forma de círculo, voy a tomar esta parte y voy a difuminarlo de esta manera. Mi Beauty Blender debe de aplicar el maquillaje con toquecitos. Es muy importante hacer estos movimientos para que se vaya esparciendo mi maquillaje. De todas las herramientas que hay para aplicar una base, esta definitivamente es la que me deja un acabado más natural de todas las aplicaciones. La verdad es que es un invento genial y por algo todos los maquillistas hoy en día están fascinados con esta esponjita porque sí nos facilita mucho el trabajo y hace que se vea natural, que se vea sin ningún detalle, sin ninguna marca. Simplemente perfecto. Hace mucho tiempo no existían todas las herramientas que tenemos hoy en día para aplicar nuestras bases y lo que hacía la gente era que utilizaban una herramienta que todos tenemos y nacimos con ella, que son nuestras manos. Lo padre de utilizar nuestras manos es que podemos calentar el producto y después lo aplicamos. Se aplica de una forma uniforme, rápida y también nos da una cobertura más natural. Es cierto que evidentemente no se desperdicia nada de producto porque es muy fácil seguir untando. A mí me gusta en toda la cara comenzar a aplicar con las yemas y para la parte del cuello ya empiezo a jugar con mi mano completa para ir bajando la cobertura. Voy a tomar esta base y como les dije anteriormente, la caliento con la ayuda de las yemas de mis dedos. Por favor asegúrate de que tus manos están súper limpias antes de hacer esto. Caliento y comienzo desde el centro de la cara. Voy esparciendo. Puedo hacer más presión en las áreas donde siento que tenemos más sumido, digamos. Como puedes ver, se puede llegar a marcar un poquito, no importa. Bajo al área de mi cuello. Me aseguro de que la entrada del cabello y mis orejitas estén cubiertas. Utilizo mis manos para estas áreas. Dejo tantito que absorba mi piel la base. Y después empiezo a dar toquecitos para asegurarme de que no hay ningún dedazo, ninguna marca intensa, sino que me está quedando lo más difuminado posible. Listo. Así es como se aplica una base con los dedos. Listo. Así es como se aplica una base con los dedos.